Por fuera del blanco Vaya, vaya, vaya En urgencias Un solo médico Urgencias pediatría Un solo médico Los profesionales, hoy es 26 Va a llegar el 27, va a llegar el 28 Va a llegar el 29, va a llegar el 30 Cumpleaños Pereira, va a pasar el 31 Y no va a haber plata Y el gerente mirando a Palmorro Preocupado No sé en qué Porque allá últimamente las decisiones como que la toman Otros u otras ¿Será que me harán tutelar por esto? No Porque estoy diciendo una realidad Hoy el San Jorge Bueno, digamos que no está en crisis No les pagan No, pues qué bonito Entonces, el Pereira Don Álvaro Ramírez, lo invito a que hable del hospital San Jorge Porque hablas de Ucumarí Hablas del fiasco del Pereira Hable del fiasco del San Jorge Don Álvaro Ramírez, lo invito A que conozca la historia del San Jorge Que hace un mes, mes y medio Máximo dos Estuvieron en el control político Y dijeron que ese era color de rosa Y que todo era una maravilla Y que, mejor dicho Los ricos de Bogotá se caeran en palotes Y mire No les van a pagar a los profesionales ¿Cómo van a trabajar motivados? ¿Cómo va a jugar un jugador de fútbol Si no le pagan? Si lo desprecian y no lo miran bien Y le quedan mal ¿Cómo un galeno, un médico? Antes unos berracos Salvando vidas Señor Gaviria Haga algo por el San Jorge Pero póngase la mano en el corazón Pero no para meter mentiras Sino para dar soluciones No para permitir acoso laboral Sino dar soluciones No para permitir que allá mande todo el mundo A lo mejor menos usted Ves soluciones El San Jorge está para eso Para dar soluciones Y salvaguardar las vidas Y esto no me vayan a decir Que van a entutelar Porque digo que son inhumanos Porque también son inhumanos Con sus propios empleados Y vuelvo y repito A sus amigos y a sus amigas Amiguis Quiero verles Quiero verlos Si el sábado 31 O el viernes ya les pagaron Y los médicos sin pagarles Ojo con eso Usted es un gran hombre Gaviria Es un gran muchacho Pero No te equivoques más Seguimos haciendo por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego